En la Edad Media no era fácil transmitir la información de forma precisa y a tiempo. Los mensajeros del rey debían atravesar el reino de punta a punta, a la carrera para comunicar los mensajes de sus monarcas a tiempo. Y bueno, todos sabemos que a veces la información necesita actualizarse un poquito. Hoy en día mucha información sigue comunicándose a través de carteles y es necesario correr para colgar la información en cualquier parte y por todos lados. ¿Es un sistema efectivo? ¿Por qué no simplificar las cosas? Por suerte, existe NovoDS. Es un cambio radical. NovoDS le permite mostrar fácilmente contenido en varias pantallas, con un par de clics. Llegue a su audiencia rápidamente usando muchas pantallas de contenido predefinidas. Simplifíquese la vida con una creación sencilla de contenido que no requiere conocimientos de IT o diseño. Basta con arrastrar los archivos del almacenamiento de la red, como Dropbox y Google Calendar. Además, para mayor seguridad en espacios públicos, puede añadir también la emisión de emergencia. Puede controlar múltiples dispositivos a la vez y sincronizar su contenido, así como crear programas inteligentes de reproducción que incluyen fechas de caducidad, modos de repetición y otras funciones útiles. Todo a través de conexiones por cable e inalámbricas con NovoDS. Ahora puede llegar a su audiencia de forma más rápida y sencilla. NovoDS no solo es muy fácil de usar, también es una solución de señalización digital muy asequible. Los tiempos por fin han cambiado. NovoDS. Déjese de problemas. Difunda su mensaje. Atraiga a su audiencia. ¿Su auden? Atraiga a su audiencia.